Bien, seguimos en justo a tiempo, acuérdense que en cualquier momento sorteo de 10 mil pesos, ya se lo avisé y quiero decirle a los protagonistas del Tres Generaciones que no se va a poder jugar al Tres Generaciones porque la familia no vino para mí que sabían que ustedes eran un equipo fuerte, que se tenía mucho conocimiento y arrugó, ¿no? Sí, seguro ¿Estás tranquila que no vas a jugar, Samira? Ella tenía un poco de vergüenza ¿Y usted, Luis? No, estaba con ganas de jugar, sí Usted es un tipo con mucha gana, con mucha garra, ¿no? Mucha garra, sí ¿Sí? A ver, venga, venga, vamos a ver Venga, venga Venga, 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 póngase por acá Vamos a comprobar cuánta garra tiene Porque todos los que dicen tengo garra, tengo garra, después no... No sé, por ahí digo y por ahí no la tengo ¡Ah, ahora duda! Recién era Tarzán y acá llegó y era Eschita ahora ¿Qué edad tiene, Luis? 71 71 Fusto ¿Adiviné? Adivinó ¿Usted? Eso adivina usted ¿De dónde? De... Del Norte Sí, te ven No, no, este... De Corrientes Donde vivo es en La Plata Bueno, City Bell, dije yo, casi invoco Sí, entre City Bell y Coné ¿Vio? Ahí ¿Y nació en Corrientes? Nací en Corrientes, sí Pero me crié en Entre Ríos, en Concordia ¿Y por qué le van a andar viajando por todo el país? Sí Me estacioné en La Plata y ahí formé la familia Ah, pensé que habían hecho la boleta Dice, me estacioné en La Plata Dije, me llevó el auto a la grúa Bueno, ¿siete hijos tiene? Sí, siete ¿Cómo estoy con la... Oye, estoy conectado Vio que adivino todo Está adivinando todo No, en serio La edad, City Bell, Goneta y Le Pifié Pero la embocé con... Espera, espera 25, 24 No me diga nada No me diga nada 24 nietos Sí Soy un grosso ¿Cómo? A lo que no entiendo Lo que no entiendo Cinco bisnietos Cinco bisnietos ¿Cuántos son de familia? De familia... Son siete familias Un montón Sí Bueno, quiero decir una cosa No puedo aguantar más Usted ha sido engañado Ah, bueno Su mujer... No, mentira No, lo hemos engañado Debo reconocer Que usted está acá Y vino y llegó engañado Usted creía que iba a jugar Al Tres Generaciones Y es mentira Bueno, venía Pero no tenía problemas Y no lo jugaba Yo venía a ver el programa igual Ah, entonces nos equivocamos Pensamos que era la persona indicada Y no es Yo sé que usted es una persona honesta Trabajadora Que estudia ¿Y qué estudia ahora? Para ser asistente social Trabajo social, sí A los 71 años Estudia para hacer trabajo social Sí, este... Yo... El año pasado hice el secundario O sea, ¿a los 69 terminó el secundario? Sí, a los... Sí, sí, a los 69 A los 70 ¿Y es verdad que usted estudió el secundario Junto a sus hijos y a sus nietos? Sí Íbamos tres generaciones A estudiar ¿Pero es porque le hacían descuento? ¿Por qué iban así? No, no, iban Porque teníamos ganas de estudiar Tenían ganas de estudiar A los 69 años terminó el secundario Y como los hijos grandes Habían dejado el secundario También lo terminaron junto con el papá Y mientras los nietos Que estaban en edad escolar Hacían secundario O sea, estaban las tres generaciones En secundario Sí, en secundario Y ellos algunos dejaron Y yo seguí y terminé O sea, que usted tiene más voluntad Que nosotros Y inmediatamente que terminé el secundario Y me anoté en la facultad En la facultad para seguir estudiando ¿Y por qué tiene ganas De seguir estudiando en los 71? Sí, porque es una... Es para tomar más conocimiento Del que podía haber tenido O me quedó un... Algo de cuando era más joven ¿Y por qué eligió estudiar algo Que es una carrera que realmente Sirve para ayudar a los demás? Sí Porque ser asistente social Es porque uno está pensando En que puede ayudar a mucha gente ¿Y por qué usted eligió Ser asistente social? Y porque yo lo viví en carne propia Posiblemente Cuando era más joven La pobreza La falta de carencia Todas esas cosas Me llevó a hacer este estudio Hacer esta carrera Usted siente que va a poder darle a muchos Lo que usted no le dieron Cuando lo necesitó Y posiblemente incentivar también Con el estudio A las otras generaciones O a la familia O a las generaciones que vienen ¿Usted cómo va a festejar El Día del Padre el domingo? Con todo ¿Con toda la familia? Con toda la familia Y con toda la garra que tengo Y tiene mucha garra Porque los días De cuatro grados de temperatura Que hace mucho frío Se levanta temprano Va a la facultad Y quiero que sepa Que usted vino acá Por el Día del Padre No vino por otra cosa Todo lo del 3G Era una excusa Para tenerlo acá Para que la gente Lo conozca Para ver su historia Y como queremos Que usted tenga Un Día del Padre Más importante Que todos los días Del Padre Que ha tenido hasta ahora Hay mucha gente Que lo conoce mucho Que lo quiere mucho Y dice muchas cosas Y dice muchas cosas sobre usted ¿Quiere verlo? ¿Se anima? Sí Bueno, mire para adelante Que ahí lo va a ver Mi mamá y mi papá Se casaron Tuvieron siete hijos Y está compuesta La familia por siete hijos 25 nietos Y cinco bisnietos Y para mí Mi papá es un ejemplo de vida Porque a los 71 años Que esté estudiando Licenciatura de Asistente Social Es muy fuerte El otro día Yo justo me iba Hacer unos mandados Siete de la tarde Hacían cuatro grados Creo que hacía Y él en la parada Con su mochila Me iba a la facultad Le digo Papi, pero hace mucho frío ¿No? Tengo que entrar a los ocho Súper responsable Sarmiento Él siempre está apostando A lo que es el estudio Siempre Siempre que lo encontré En los pasillos De la escuela No sé Lo veía contento Como que le encantaba estudiar Se emociona Para las fiestas Cuando nos saluda Se emociona Y a cada una Nos dice algo en el oído Que eso no me lo olvido nunca Siempre lo recuerdo Todos los años lo mismo Que tengas trabajo Que tengas Lo que te dice Que tengas trabajo Que tengas salud Que te vaya bien en la vida Cosas lindas de padre Para las hijas Y esa es la vida de él Ayudar Ayudar y dar A los hijos A los hijos Y a todos los que pueden Porque los vecinos Lo conocen Y también Cuando puede Da una mano Terminó el secundario Y decidió Ir a la facultad Venía a mi casa Venía a mi casa Y me preguntaba a mí Una cosa de matemática O de la escuela Y yo le A veces cuando no tenía tiempo Agarré le decía No, mirá, vos lo podés pasar Y se enojaba Y se enojaba Porque a él le gusta Estudiar mucho Me quería que yo Me esfuerce Para que él Pueda seguir estudiando Ya está en segundo Tiene en la mente Pensado terminar En ningún momento Afloja Verlo a estudiar a él Y te gana Decir vos Y todo Él es Es muy familiero Es El apoyo La mano Que necesitas Cuando estás mal Que te da consejos De él Aprendemos todos Es una gran persona Es muy bueno Es Caridioso Corazón grande También te hace jugar Mucho Y lo quiero mucho No sé Pero él es único Como es algo Es único Es una persona única Eso para mí es un ángel Para mí Es mi ángel Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé No pensaba Que iba a pasar esto No No iba No pensaba Apaga el monitor Por favor Porque apareció Otra cosa Apaguen el monitor No Y Usted no sabía Que iba a pasar esto Porque la idea Que no se entere Pero evidentemente Su familia Lo quiere mucho Sí La verdad Que me quedé Sorprendido Totalmente Y quiero que sepa Una cosa Usted Estando acá Y contando su historia De vida Ya está ayudando A mucha gente Porque probablemente Haya gente Que no esté Estudiando Que esté dudando Y por ahí Viendo este programa Dice La verdad Que si Luis pudo A los 71 Yo a los 30 A los 40 A los 50 A la edad que sea Puedo Así que probablemente Muchos estén pensando En retomar el estudio En empezar el estudio Así que usted ya Con su ejemplo de vida Está ayudando a mucha gente Yo después de 30 años Volví a estudiar E hice el secundario Y hice un esfuerzo terrible Para no llevarme A ninguna materia Me llevaba Al de matemática Con una maestra particular Y terminé El secundario Sin llevarme A ninguna materia Y seguí en la facultad Con toda la fuerza Y todas las ganas De estudiar Y que alguno Me copie Seguramente A través de la tele A veces uno puede mandar O decir buenos mensajes Y vino algo Un poquito de gente A saludarlo Si puede Recibir gente O está ocupado ahora No puedo Recibir gente No, pero tenía algo que hacer O repasar alguna materia De algo No, para nada Yo igual siempre Algún tiempo tengo Para las materias Para repasar Ah, ¿sí? Sí Bueno Hay mucha gente Que viene a darle un beso Un abrazo Y decirle feliz día del padre Toda la gente Que vengan ahora Por favor Toda tu familia Mirá que familia Mirá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Tiense Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiún personas Vienen a decirle Al papá Al abuelo Feliz día del padre Y la señora Señora, la que lo sostiene, la que lo banca, ¿no? Gracias. Gracias. Vaya a saludar a su marido. Una familia gigante, hermosa, que realmente es un ejemplo de todo lo que uno puede enfrentar, a lo que uno puede sobreponerse. Vení, Lorena, que vos fuiste una de las engañadas. ¿Qué te pasó, Armando? Vení para acá, mi amor, de este lado. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Armando, todo esto para papá? Sí, se me complicó, pero bueno, se pudo. Fue difícil, ¿no? Fue difícil, sí. ¿Y Luis, cómo está? Lo engañamos, ¿eh? ¿Cómo lo engañábamos? Terriblemente. Estaban todos en el baúl del auto. Estaba muy, estaba todo inocente estaba yo de lo que estaba pasando. Pensaba que en serio que venía a participar de las tres generaciones. Y esto me sorprendió enormemente. Estoy realmente emocionada y satisfecho por todo lo que sucede. Bueno, acá está toda su familia que para el Día del Padre va a estar con usted. Van a tener más motivos para chumear, para charlar. Y creo que lo que usted quiera ayudar a la gente a través de una carrera como es la de asistente social, sin terminarla ya está logrando que muchas personas ahí le presten atención a que se puede. Siempre hay posibilidades de mejorar, de hacer las cosas bien, de estudiar, de no bajar los brazos. Y creo que el abuelo, para muchos vagos que están por acá, para las generaciones venideras, escondete a tragos también, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede terminar secundario sin llevarse materias y seguir para adelante. Así que creo que don Luis es un ejemplo para todos. Y tenemos una placa para que usted recuerde y toda su familia recuerde este momento. Don Luis, que dice así. Es una placa que siempre usamos en nuestro programa. Las buenas acciones se hacen justo a tiempo y quedan para siempre. Es para usted para que tenga un recuerdo. A vos te gusta estar de espalda, ¿no? Venimos acá. Ahí está. A él le gusta estar de espalda. Y para darle una alegría, porque no solamente todo es sacrificio y estudio y fuerza, queremos agradecerle al Ministerio de Turismo de Salta, que le va a regalar a través nuestro un viaje al Tren de las Nubes en Salta. Y como Luis nunca viajó en avión, va a viajar en avión con su mujer al Tren de las Nubes en Salta. El Tren de las Nubes es un ícono turístico de nuestro país y va a ser invitado por nosotros y por el Ministerio a conocerlo. ¿Está contento? Sí, realmente estoy contento. Me dejó todo sorprendido. Usted, cuando me recalcaba que no me faltaba una familia para jugar a las tres generaciones, estaba contento más y no jugaba. Pero esto, la verdad, realmente me sorprendió, pero en forma espectacular. Bueno, muy bien. ¿Más motivos para seguir estudiando? Cuando se reciba vuelve, así nos muestra el título. Sí. ¿No? Sí, sí, la mujer lo tiene cortito. Me parece que usted estudia porque su mujer lo tiene así. Pero yo no pensaba que un programa de televisión se iba a enterar de lo que yo estaba haciendo. ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Quién le firma el boletín? ¿Lo firma usted? Ahí hay tono, me parece. Usted dice, muy bien, gracias por todo y se firma usted, don Luis. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Las hijas que están emocionadas, contentas. Delfina, ¿el micrófono que trajiste hace un rato? No importa. Tráemelo de nuevo. Ahí está. ¿Alcá está? Ahí está. Yo lo que quiero decir, el primer y principal, gracias al programa, Julián, a Lorena, que fue la que mandó el email, contando la historia. Agradecerles a todos profundamente porque mi papá es un ejemplo de vida, un ejemplo de familia, un ejemplo de estudio. Y como dije en el tape, para mí es un ángel. Un ángel que nosotros llevamos siempre. Gracias a Dios lo tenemos y lo vamos a disfrutar todo lo que podamos. Te amamos, te amamos, papi. Te amamos todos. ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día! Ahí está, eso es lo que faltaba. Feliz día del padre para todos los padres de la Argentina, los que son padres, los que se sienten padres, los que trabajan como padres, para todos que tengan un feliz día del padre. Esta es una manera de, junto a tiempo, de homenajear a todos los padres de nuestro país a través de un ejemplo de vida, de un ejemplo de estudio y de un montón de cosas. Gracias a todos, seguimos en junto a tiempo porque seguimos, así que adelante Delfina como...